Mira, yo le doy aquí a iniciar grabación lo primero. Vale, pues introdúcelo tú como editor del canal y todo, y preséntate y ya está. Ok, venga, vale, pues estamos aquí una vez más con Paco Vinagre y Seilex, joven aprendiz y novatillo terapeuta, que estoy aquí con mazo de cursos de Paco, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, estamos aquí en la segunda parte de la entrevista, que a mí me ha dicho mucha gente que le ha gustado bastante, de mis favoritas, desde luego. Y bueno, vamos a tocar varios temas. Paco, no sé qué te parecerá, yo creo que vamos a tocar temas, yo soy bastante caótico, ya lo sabes, tenerte aquí con ese pedazo de hemisferio izquierdo que gastas y traer un poco a tierra todas estas voladuras que me traigo. Vale, a mí particularmente, y si quieres empezamos por otro sitio, pero me gustaría hablar de una cosa concreta, ¿vale? Por algo que me ha pasado, pues mi hermano ha pasado por unas movidas y tal, y me gustaría tocar este tema porque esto es algo que yo quiero reflejar. Yo el tema de la biodescodificación ya es algo que he integrado y utilizo a diario y mi cerebro enseguida ya le viene una respuesta y le da un sentido y un sentir y una forma de fluir. Entonces ya no me veo, y ahí lo agradezco un montón de haberlo descubierto, ya no me veo tan bloqueado cuando me pasa algo así que un accidente, es ahí a donde tiraba. Entonces, ¿cuánta importancia o cómo le das tú, Paco, de sentido al tema de los accidentes y la biodescodificación, el simbolismo que le da a todo este tema? Y, por supuesto, hablar del tema de coche, de cómo se ve afectado el coche y estas cosas. A ver, en el tema de accidentes tenemos que abrir el marco, ¿bien? Bueno, aquí vamos a hacer primero un disclaimer para la gente que conoce la nueva medicina germánica y otro para los de la biodescodificación, bioneuroemoción, todas estas cosas, ¿vale? Partimos del punto D. La nueva medicina germánica lo que hace es explicar cómo funciona el cuerpo, ¿bien? Pero no entra en profundidad en la parte de la psique, en el y por qué se dan esas cosas. Es decir, muy bien, tú vives un biochoque, es dramático, inesperado, te sientes aislado, nadie te entiende, no hay solución. Vale, somatiza, se genera una enfermedad controlada por el relé del cerebro, todo eso, perfecto, mecánico, bien. Pero el asunto es, ¿y por qué he tenido yo esa vivencia y por qué la he vivido así? Y entonces ahí es cuando tenemos que añadir más piezas a ese puzzle que es entendernos, ¿bien? La biodescodificación te da el entender cómo funciona a partir de ese biochoque, pero no te dice por qué se te produce ese biochoque, qué ha pasado antes. Y ahí tenemos que entrar en la teoría de sistemas, ¿bien? Que en psicología está en las terapias sistémicas, que lo que te están diciendo es tú no eres un ser separado del resto, que simplemente chocas con las cosas, no. Tú eres parte de un sistema en el que estás recibiendo inputs y estás dando salidas continuamente. Luego, tu vida no son cosas que ocurren al azar a tu alrededor, sino que todo tiene una sincronía. Por tanto, cuando tú tienes un accidente, todo el sistema está configurado para que se produzca esa situación. Esto nos puede volar la cabeza porque nosotros vivimos en un mundo que nos han explicado de manera lineal. Es decir, las cosas tienen una causa y una consecuencia y una causa y una consecuencia. Y entonces, ¿qué tiene que ver que haya una persona a 500 kilómetros de aquí haciendo una llamada de teléfono? Bueno, pues podemos empezar a ver ese tipo de películas o series que hay sobre sincronías. Y es que esa persona que ha llamado a otro desde 500 kilómetros, lo mismo hace que ese otro coja un coche y ese coche es el que se cruza contigo. Eso es independiente de ti. En una explicación lineal de la vida, sí. En una explicación sistémica, no. En una explicación sistémica, todo está conectado. Y ahí es cuando encuentras un significado coherente a ese accidente. ¿Qué ocurre en los accidentes? Los accidentes tienen la connotación de traerte a la hora, el hacerte consciente de algo que tienes. El golpe del bastón del maestro, ¿verdad? Exacto. Bien, por una parte eso. Y por otra parte también los accidentes están enlazados con historias que han tenido los antepasados y que se expresan en tu vida. Bien, cuando tú traes mucha información, una carga de información y energía muy potente, en tu vida esa información se va a mostrar de una forma muy clara, puede ser con un accidente. Y entonces, para saber de qué viene ese accidente o qué se está representando en ese accidente, tenemos que encontrar los detalles. Entonces, esos detalles ya vienen por el campo simbólico y ahí, pues, si has leído a Jung o tienes información de cómo la mente procesa los simbolismos, pues, de ahí podemos extraer esos datos que nos sirven para ubicar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un accidente en el coche, el coche es la representación de nosotros, salvo que sea un coche prestado. Bien, si es el coche de mi padre, pues, lo mismo, ya tengo que ver otra relación que estoy haciendo ahí, ¿no? Si el coche soy yo, lo que tengo que ver lo siguiente es en qué parte del coche he recibido el golpe. También, si he tenido yo, pues, daños físicos, pues, cada una de las partes de mi cuerpo también tiene un simbolismo. Y con eso, pues, podría llegar a entender qué ocurre, ¿vale? Mira, se me ocurre un caso de una amiga. Resulta que esta amiga es mexicana y tuvo unos antepasados que recibieron dinero de un revolucionario durante la época esta convulsa de México. Pues, cuando el revolucionario volvió a recoger su dinero, no estaba. Y parece ser que el revolucionario les pasó por encima con los caballos a esos antepasados y murieron. En su vida, ella tuvo un accidente cuando empezaba a subir la cuesta del éxito. Ella tenía un negocio y le estaba yendo muy bien y, de repente, conduciendo por una carretera, le pasó por encima, literalmente, una camioneta. Es decir, le pasaron los caballos por encima también. Ahí tenemos el reflejo de lo que ocurrió en el pasado y que se está mostrando con ese accidente. Pero de manera simbólica. Ya no hay caballos reales corriendo por la mayoría del mundo, por el mundo occidental. Bien, pero tenemos los caballos simbólicos, los caballos del motor, ¿no? Que también te pasa por encima. Y ella, pues, tuvo un accidente muy grave. Por eso se puede dar esta fractalidad, por ese carácter simbólico. Claro. Y me estaba viniendo mucho la palabra destino, ¿no? Y como el mito de Perseo, puede ser. Como algo que se repite, quizá. Podemos escapar de todo esto. En todas las tragedias griegas, ¿no? Las tragedias de Dipo y todas estas. Lo que se está mostrando es algo que nosotros conocemos. A lo largo de tu vida hay momentos en los que parece como que estás destinado a que te ocurra algo y aunque intentes evitarlo, al final como que te va persiguiendo y te llega. Bien. Bien. Esto, si lo analizas, te ha podido suceder a ti o a gente de tu alrededor. Y es algo normal. ¿Por qué? Porque si se llega a representar en un teatro, que el teatro tiene que conectar con la gente, si yo te cuento una historia que no enlaza con nadie, pues al final eso se pierde, ¿no? No tiene sentido. Pero si nos llegan las obras de teatro griegas y sobre todo esas tragedias y todavía nos siguen conmoviendo, lo que te está indicando es que tú resuenas. Hay una historia en ti que se puede proyectar sobre eso. Y esa ha sido la lucha más profunda desde siempre del hombre. El hombre es capaz de ver su futuro, prever qué puede ocurrir y entonces lo que se identifica que va a ocurrir algo malo, intenta evitarlo. ¿Qué pasa si no puedes evitarlo? Pues entonces, claro, si tú entiendes la vida de esa manera lineal que comentábamos antes, tú dices, vale, pues cambio esta pieza y ya está, todo lo demás tiene que cambiar. Pero si la vida no es lineal, sino que es compleja, es sistémica, eso que tú has movido se va a volver a reconfigurar por todo lo demás que está alrededor. Y entonces te vuelve a llevar por ese mismo camino. Porque en el fondo tú tienes ya como un programa interno que te lleva hacia ese punto. Entonces, aunque conscientemente tú intentes evitar cosas, inconscientemente se van colocando otra vez. O haces un trabajo interno para eliminar el programa, sobre todo inconsciente, o al final se va a cumplir ese destino. Y esto es lo que nos han intentado transmitir yo creo que las corrientes espirituales o estos conocimientos más profundos. Dentro de ti hay una serie de programas, de destinos, de cosas que están marcadas, incluso desde el momento de tu nacimiento, de antes, porque ya traes esa información. Y la lucha en tu vida es encontrar ese programa y deshacerte de él para lograr eliminar ese final, esa situación que te iba a pasar sí o sí. Y eso lo haces a través del trabajo interno, a través de acceder a todo eso que ya estaba en ti. Me viene un poco como lo del oráculo de Delfos, ¿no? Quizá esos programas incluso también pueden ser esos dioses griegos, esos mitos, quizá hasta ahí de profundo pueden llegar, ¿no? Quizá conociéndote a ti mismo conocerás al universo y los dioses y porque lo tienes tú ahí dentro todo. Sí, de hecho, a ver, cuando empezamos a contemplar el mundo desde este punto de vista complejo, sistémico, claro, los oráculos tienen su sentido, pero cuidado, los oráculos te están diciendo qué puede ocurrir. Y tus programas son los que van a conseguir que ocurra. El objetivo es eliminar eso. Entonces, un oráculo normalmente te habla, además, con palabras así un poco esotéricas, ¿no? Con enclaves, enclaves que se pueden interpretar de muchas maneras diferentes. Y precisamente esa es la manera en la que tú puedes describir un sistema complejo. Porque un sistema complejo lo puedes ver de muchos modos diferentes. Entonces tienes que encontrar cuál es la línea que tú estás siguiendo. Eso es, quiero decir, si yo te hablo de forma súper específica, no va a haber muchas formas de interpretarlo. No vas a poder hacer ver... Quiero decir, cuando tú tienes un problema, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes con el tema de los... Si tú estás inmerso en un problema, vas a ver todo de forma subjetiva para con ese problema. Vas a ver condicionada eso. Si yo te hablo de forma muy precisa, te hago más difícil que seas capaz de expresar esa subjetividad. Que seas capaz de ver esos recovecos que tiene el problema y que los enmascara en actos de tu vida. A lo mejor me estoy poniendo demasiado lioso. Pero al hablarte de esa forma tan ambivalente, interpretativa, yo enseguida lo que me voy a imaginar es lo que o bien quiero imaginarme o bien tengo miedo a imaginarme. ¿Me entiendes por dónde voy? Entonces, yo creo que la forma que hay, porque al fin y al cabo, siempre evita, ¿no? Esa figura del místico, del sabio, del brujo, siempre evita el decirte exactamente las cosas. Siempre. Porque también se está quitando una responsabilidad, ¿no? Es como... Tú eres autónomo también. Yo no... Quizás esa parte de decir... De que no se apegue a él, ¿no? Como maestro discípulo. Que es capaz de distinguir y decir, eh, ahora te las buscas. Tú puede que pase esto o puede que no. Depende de ti. Yo lo único que voy a hacer quizás es hacerte dudar. Sí. A ver, cuando... Has trabajado bastante ya con... Con temas de conflictos, problemas de los seres humanos. Pues te das cuenta que el origen de los conflictos no tiene muchas variantes. Lo que tiene variantes es cómo se expresa ese conflicto. ¿Bien? Entonces, cuando tú hablas de un modo genérico, la semilla de ese modo de hablar puede ser siempre la misma. ¿Bien? Y se la estás dando para que la persona la lleve a su contexto específico. Porque a ti, tú no tienes por qué conocerlo. ¿Bien? Pero ya cuando le dices a una persona, eh... Bien, eh... A ver, un ejemplo. Una persona está teniendo problemas con su pareja. ¿Bien? Y... También puede estar teniendo problemas con su madre. Son dos aspectos diferentes. Son dos individuos diferentes. Uno su pareja y otro su madre. Pero, en el fondo, puede estar el mismo tema. Es... Su pareja puede estar cuestionándole cosas. Y él se está sintiendo como cuando le cuestionaba a su madre. ¿Vale? Entonces, el origen o la semilla del conflicto es ese cuestionamiento. La sensación de inseguridad, la sensación de no valía. Y... Ya no es tan importante dónde empezó. Sino... Cuál es el... La energía que tú estás moviendo dentro de ti. Porque incluso ese cuestionamiento que él siente con la madre... Podrías trazarlo hacia atrás. Y llegar a antepasados que se sintieron de la misma manera. Por eso tú reaccionas así. Y puedes tener un hermano o una hermana... Que ante la misma madre... Reaccionar de una manera diferente. Y con sus parejas no tener ese tipo de conflictos. ¿Bien? Entonces... Ahí lo importante es hacer preguntas abiertas... Para que la persona vaya encajando las piezas... Según su contexto y vaya llegando a lo profundo. A la semilla que le genera el problema. Eso es que... Como que... Lo de siempre. El ánimo. La confianza. Al fin y al cabo es como... El... Hacer el 20% de las cosas que te dan el 80% de los resultados. Es, tío... Aquí tú... El reforzar la energía de que él mismo puede sacarse las castañolas. De que... De que... De que sabe. De que puede. De que... No sé. De que es libre, ¿no? Pero el retroalimentar ese poder que tenemos y que emana de cada uno de nosotros. Al final, como barrer todo hacia eso. Al fin y al cabo, ¿no? Sí, ese es el... Uno de los puntos fundamentales, ¿no? El volver a recuperar el poder y la confianza en uno mismo. Que eso te lo da precisamente el vivir en un sistema complejo. Si vivieses en un sistema lineal, los efectos que tú hagas se muestran proporcionalmente a la energía que tú has puesto. En un sistema complejo, no. En un sistema complejo tú puedes poner poca energía y obtener efectos muy grandes. Y eso es lo que te da la libertad. Yo, concentrándome y siendo muy coherente, puedo lograr unos efectos en los demás que no podría lograr en un sistema como el que nos han vendido. Es, ah, yo porque quiera o porque lo desee mucho va a ocurrir. En un sistema lineal, no. En un sistema complejo, sí. Es decir, esa coherencia interna, esa energía que tú transmites en los demás genera unos efectos muy fuertes. Y de repente tú, por sentirte así, estás convenciendo al que tienes delante. O estás haciendo que cambie de estado y, por lo tanto, cambia de ideas. Y ya no se produce el choque, sino que se produce un estado de colaboración entre los dos. Y no le has convencido a través de palabras, a través de lo lineal, sino que le has convencido a través de lo energético, de lo que se modifica. Le has seducido, podríamos decir. Le has atraído. Exacto. Es otra cosa completamente distinta. Es el guerrero interior. El que seduce ha hecho el curro adentro. ¿No? El que obliga lo intenta hacer fuera. Que es como vas a llegar tarde siempre. Y lo haces fuera. Vale. Está muy, pero que muy interesante. Y muy ligado con el tema de los caballos. El tema de seducir o tener una relación de poder. Que al fin y al cabo es eso, ¿no? Te lo enlazo un poco quizá con ese yo interior, con ese ego, con ese minotauro del laberinto. Quizá esa parte, esos programas, quizá. Quizá a esos programas también los podemos seducir. A esa parte de nosotros, ¿no? ¿Quién es el que mueve tu lengua cuando hablas, no? Esa parte de nosotros que nos cuesta identificar de dónde, pero al fin y al cabo sabemos que tiene un poder de la hostia. ¿No? Que es quizá el que nos está transportando. Quiero decir, a ver. Es algo tan poderoso como puede ser un caballo. Que por fuerza, hostia, por fuerza. Y cabezonería, hostia, por cabezonería. Es que no le ganas. ¿Me entiendes un poco la analogía que tengo, no? Entonces intento seducirle. Y para seducirle primero tengo que conocerle, ¿no? Observarle. Amarle, incluso. O sea, llegar a ya no conocer los detalles desde mi hemisferio izquierdo, sino el de que me gusten, que me apasionen, ¿no? Y ahí es donde quizá empieza a transformarse y ya lo que hablabas tú, que desprendes esa energía que ellos pum pum lo pillan rápido. Y ahí eso que tú has hecho le está dando a él un beneficio. Una seguridad, una energía, porque es lo que nos mueve, ¿no? Las emociones. Entonces ya le estás aportando algo. Y ahí fíjate como lo sutil vence a lo denso, ¿no? Lo pequeño vence a lo grande o lo de dentro vence a lo de fuera, ¿no? Súper interesante. Me encanta. Y luego... Mira, ahí has tratado un punto muy profundo que es el tema de la seducción hacia uno mismo. Y el ejemplo del caballo es muy bueno, ¿no? Muchas veces cuando intentamos el cambio lo hacemos desde el autocastigo, en los juicios, cómo he podido hacerlo así, es que no aprendo, es que no voy a ser capaz de tal... Bien. Podemos darle la vuelta a todo eso y entrar desde la seducción. ¿Cómo puedo hacer yo que esa parte de mí que me está saboteando según lo que yo quiero venga a colaborar conmigo? Para que colabore conmigo, lo primero es que yo no tengo que ser una amenaza para él, para esa parte de mí. Y si yo no soy una amenaza, yo he tenido que realizar un cambio interno que es quitarme el miedo. Porque yo amenazo al otro cuando yo tengo miedo de las consecuencias de lo que vaya a pasar. Por tanto, ahí hay un camino que, como bien decías, te va a llevar a ese amar. Amar lo que hay, amar al otro. Porque si no, si no te abres a él, si no intentas entenderle, pues estás juzgando y estás siendo esa posibilidad de daño. ¿Cómo me enfrento yo a esa parte de mí? Pues un poco como decías, ¿no? Quitando de en medio el hemisferio izquierdo y conectando con ella. Conectando con ella y empatizar. Es cuándo me he sentido yo así, en qué tipo de situación, cuál sería la causa de estar en ese estado. De moverme desde ese punto. Y una vez entiendo y comprendo, puedo acercarme y puedo proponer cosas. O incluso decir, todo va a estar bien. Bien, que es una frase que por hemisferio izquierdo no tiene sentido ninguno porque no lo sabes. Porque puede caer un ladrillo en cualquier momento. Pero desde el hemisferio derecho es muchas veces lo que se necesita escuchar. Porque, claro, porque detrás de esa frase viene una sensación de confianza. Y yo lo que necesito cuando estoy en un estado alterado es calma, tranquilidad. Que me transmitan eso. Que me mientan para que yo pueda salir de ese estado de alteración. Y una vez me calmo, empezamos a funcionar desde otro punto. Completamente diferente. Y la seducción sigue y es, ¿y qué pasa si yo te ilusiono con lo que yo quiero? Te incluyo en eso que quiero y te hago ver que tú también puedes disfrutar de lo que consigamos. Entonces estoy embarcando a esa parte de mí en lo que quiero conseguir. Y en vez de estar luchando con ella, lo que obtengo es una colaboración. O por lo menos que se siente ilusionada a ver cómo avanzo. Pero ya no está en contra. Y supongo que eso en los caballos es tal cual. O logras empatizar con el caballo y conectarte a él. O lo que decías, ¿no? A cabezón, a ver quién gana a 400, 500 kilos tirando de la rienda. Algunos lo intentan, pero no... Me estaba viniendo el tema de las sincronías de Carl Gustav Jung, ¿no? Un discípulo de Freud. Vale. Coméntanos un poco. ¿Cómo es? ¿Cómo lo encajamos al tema de un poco de lo que estábamos hablando? Destino, programas, intuición, divinidad, accidentes, biodescodificación. Estamos un poco moviéndonos por esa línea difusa y difícil, pero está todo bastante en relación. Pues de nuevo volvemos a los sistemas complejos. Escuchaba el otro día un vídeo de Jorge Benito, que os recomiendo el canal porque está muy bien, y hablaba de las sincronías de Jung. Y explicaba que Jung desarrolla esa teoría de las sincronías, que son momentos especiales en los que aparecen casualidades que dan un significado especial a lo que está ocurriendo. Bueno, pues Jung desarrolló esa teoría después de hablar con Einstein, ¿no? ¿Cuál es el problema de Einstein y la mayor parte de los físicos? Que no han incorporado todavía algo que empezó a nacer a finales del siglo XIX, que son los sistemas complejos, las teorías de sistemas complejos. Cuando tú tienes un sistema complejo, como decía antes, todo lo que ocurre se debe a cómo funciona el sistema. Luego, todo son sincronías. Otra cosa es que tú puedas hacer consciente el significado de esa sincronía, o que ya sea tan clara que te caiga encima. En el ejemplo que ponen es el de una paciente que había tenido un sueño y había soñado con un escarabajo, y aparece un escarabajo en la ventana de la sala donde estaban, ¿no? Todas las mancias, las lecturas, en el fondo lo que están haciendo es uso de esa sincronía. A través de sacar esas cartas, ver esa mano, la canela en polvo, cómo cae en un plato, puedes identificar imágenes, puedes identificar información que está relacionada con la persona que tienes delante. Porque todo es sincronía dentro de los sistemas complejos. Y por lo tanto yo puedo acceder a la información si me abro a leerlo. Entonces, ese es como un avance que habría que añadir a la teoría de Jung, porque se quedó en esa parte todavía lineal de la física, y la física es lo que nos condiciona a entender la realidad, ¿no? En qué es posible y qué no es posible. Pues bueno, si sigues avanzando y ya añades toda la parte esta de los sistemas complejos, es cuando ya te das cuenta de que las casualidades no existen. Como mucho lo que va a existir en ese momento es tu bloqueo mental, que te va a impedir ver todo eso que ha pasado, qué información te trae. Y cuando contemplas esas nuevas opciones, pues ves que la vida te está enviando mensajes continuamente, por sincronía. Entonces lo que tenemos que hacer para aprovechar esa ola de una manera positiva, ¿no? Aprender a cabalgar la ola es también aprender a leer todos esos mensajes que el sistema me está poniendo para que yo los pueda emplear de la manera que sea mejor para mí. Que serían como alicientes emocionales, como un poco, ¿no? Se utilizan así, quiero decir, porque esas sincronicidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que te conozcas con X persona tal día justo cuando tal y los dos pensabais o queríais hacer... No, este tipo de sincronicidades y tal, al fin y al cabo es... Vale, pues está guay, sí, bien, genial, ¿no? Es como me da seguridad, me anima a... Vale, lo que yo quiero puede ser posible, básicamente, ¿no? Me ayuda a darme un pequeño empujoncito hacia crear mi realidad en cualquier punto. Porque es que no... No estamos hablando de sincronicidades, rollo de saber lo que va a pasar. ¿O sí? ¿O van de la mano? Realmente irían de la mano. ¿Vale? ¿Cómo lo definiríamos? Estas... Estos como los... Es como mal... Ay, no sé cómo se llama. Como las señales estas que vienen de un mal, ¿no? O un... No me viene a hablar la palabra. Los malos presagios. A ver... Volvemos al principio. En un sistema complejo, todo es sincronía. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no nos creemos o no nos han educado a verlo de esa manera. Y por lo tanto, cuando aparecen esas sincronías son casualidades que me envía fortuna a esa deosa que me está favoreciendo para que ocurra lo que yo quiero. Fíjate que todo eso es hablar de una manera que ponen el poder fuera de ti. La casualidad implica que hay poderes superiores a ti que están fuera y que te ponen ahí eso para ayudarte. Pero no eres tú el que lo está generando. De nuevo, los sistemas lineales te han arrancado el poder. No lo tienes. Para nada. Cuando empezamos a funcionar de esta otra manera, a ver el mundo de esta otra manera, intentando encontrar las sincronías, el darles valor, el ilusionarme, el decir, ostras, fíjate, es verdad, lo estoy haciendo, está pasando, estoy avanzando, sirve como una herramienta de motivación. Es lo que decías tú en un primer momento, de valorar esas situaciones. Pero no es que sean especiales. Tienen algo especial en que son más claras, pero está ocurriendo continuamente. Por ejemplo, en el libro de Ángel Martín, el de Por si las voces vuelven, él comenta que cuando se volvió loco, de repente, recibía señales por todos lados. Y si olía a café, era buena señal. Eso era positivo. Lo que estuviese pasando es que sí. Para mí no es tanta locura eso. Es identificar esas sincronías, pero de una manera más sutil, en cada uno de esos pequeños pasitos. Que además, fíjate, que si tú lo ves de forma positiva, tú estás introduciendo una nueva modificación en el sistema, que es tu estado de ánimo. La energía que tú mueves. Si tú lo ves positivo, estás aumentando tu energía positiva. Luego, si querías atraer algo, estás haciendo más intensa esa energía que lo atraía. Luego, entrar en el juego de valorar todas esas sincronías es una manera de aumentar mi capacidad de atraer la realidad. Así que, al final, entramos aquí como en... Vamos a jugar al autoengaño porque esto funciona y nos puede servir. No me gusta esa palabra, ¿eh? Autoengaño, ¿no? Sí, como... Yo creo que es aprender a usar tu Soma. No es... ¿Sabes? Autoengaño es como... Sí. No, que yo te he entendido perfectamente por dónde ibas, pero... Mira, lo mismo le tengo que decir a Dali Márquez que busque la etimología de la palabra engaño. Lo mismo ya lo ha hecho porque saca un montón de vídeos sobre etimología que son súper interesantes. Pero puede ser que dentro de esa palabra se esconda un concepto diferente de lo que es la realidad. Puede ser, claro. Sí, sí, desde luego. Vale, claro. Bueno, mira, me viene la palabra mentir y mentor, ¿no? Que está muy de la mano, ¿no? Y tantos conocimientos y conocí tantos... Bueno, yo el concepto de la mentira después de pasar por el estudio del lenguaje corporal le di varias vueltas y es algo que recomiendo, ¿no? Hasta qué punto las cosas son mentira o hasta qué punto son las cosas, ¿verdad? Es también muy... No, es diferente, versátil, dinámico para cada cosa que quieras hacer, ¿no? Es un modo que te pones para interactuar con esta realidad. Bueno, si quieres que deje mejor el concepto autoengaño para mí, te pongo el siguiente ejemplo. Cada vez que te pones una meta, te estás autoengañando. Bien, porque salvo que sea una meta que tú sabes hacer, es decir, voy a escribir una carta, yo sé escribir, tengo un boli, tengo papel, vale. Pero es que eso no es ningún objetivo... No puedes saber realmente si vas a hacerlo. Exacto. Entonces, si te pones algo que te saca de tu zona de confort, lo primero que tienes que hacer es autoengañarte, es decirte, lo podemos hacer. ¿Literalmente lo sabes al 100%? ¿Está todo definido para que tú puedas decir honestamente y que sea verdad que lo puedes hacer? No. Bien. Luego, si nos ponemos estrictos, todo paso hacia adelante que me lleve más allá de lo que yo ya sé hacer, es un autoengaño. Aquí lo que estamos diciendo es, llévalo más allá. Llévalo más allá. Empieza a creerte todo eso que te haga sentir mejor. Es decir, manda al cuento de la lechera a la mierda. Porque precisamente todo aquel que triunfa necesita hacerse el cuento de la lechera. Eso sí, luego te puedes caer una vez, te puedes caer dos veces. Da igual. Aprende qué es lo que ha pasado que no te ha dejado avanzar y vuelve a crear todo ese autoengaño para que te dé la energía y la ilusión suficiente que te lleve a conseguirlo. Es que eso, el humano lo ha llamado autoengaño. El dios lo llamaría la palanquita que hay que darle para crear realidad. Así de claro. Sí, sí. Muy bueno. Vale. Entonces, a esto lo podríamos llamar fe. O pistis, como dice el José Luis Parise. Esta palanquita y resultado y musculito que estamos haciendo cuando tiramos de este autoengaño, ¿el resultado sería fe? Sí. Con el trabajo, es decir, generando crédito, más bien por cada vez que tú te autoengañas y logras obtener tu resultado, al final vas generando una sensación interna que te dice que cada vez que tú has imaginado, has deseado y te has engañado creyendo que lo podrías lograr, lo has logrado. Luego estás más abierto a que ese juego continúe y además cada vez con retos más grandes. Luego, la fe yo la relacionaría con eso, con ese estado interno en el que tú sientes que eres capaz de conseguir aquello que dices. ¿Y qué ocurriría con esa energía, con esa fe, si la depositamos en otras personas? Pues lo primero es que ya estás... A ver, la depositamos en otras personas, ¿en qué sentido? Porque una cosa es depositar fe en ellas pensando y sintiendo que ellas son capaces de hacer lo que quieran, ¿bien? O sea, pues entonces ahí toda esa energía que tenías dentro de ti diciéndote que tú puedes crearlo, la estás poniendo en otro. Y cuando la sacas de ti, reduces la sensación que tienes de fe. Exactamente. Y tu capacidad para crear también disminuye. Me recuerda esto de el que dice no sé, acepta no saber, ¿no? Es un poco el que... Sí, vale. Vale. Para el tema de introspección, un poco siguiendo todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Con esta intención de crear realidad y de ser honesto, ¿no? Aunque hablemos de autoengaño, de ser honesto, pero a la vez como un poco cruel, no cruel, quizá despiadado consigo mismo, ¿no? Pero a la hora de crear realidad, el tema de consumo de enteógenos, microdosis, que ahora se habla mucho por ahí, todo este tema, ¿cómo lo ves, cómo lo usas, qué has oído, de dónde viene, un poco lo que te vaya a venir? Bueno, pues estás abriendo aquí un melón, pero gigante. Sí, yo el melón. Porque enlaza muy claramente con el tema de la fe. Los enteógenos son un medio para conseguir estados de conciencia muy diferentes. Bien. Y también conseguir sensaciones internas muy potentes, muy intensas. Un enteógeno es como una herramienta que te permite entrar en un sueño lúcido en el que tú tienes mucha capacidad de decisión sobre lo que ocurre, pero las sensaciones son tan potentes como en los sueños. Estamos hablando que para tener fe lo que tengo que generar es una sensación interna. Bien, pues a través de un enteógeno, de un viaje con ese enteógeno, podría lograr acceder a esas sensaciones. Luego me estoy ahorrando el trabajo de proponerme un reto, conseguirlo, proponerme otro, conseguirlo, proponerme otro. Pero si a través de un viaje de enteógenos puedo imaginarme conseguir un reto gigante, la sensación que me queda es tremenda, intensísima. Y a partir de ese momento ya la tengo en mí y la puedo utilizar cuando quiera. Entonces, el enteógeno fundamentalmente es una herramienta para provocar estados internos que luego yo puedo utilizar en mi día a día. Y, por otro lado, también me abre a otro tipo de realidades. Yo percibo la realidad a través de, entre comillas, mi neurología, cómo funciona mi cerebro. Y mi cerebro procesa la información y me la ofrece. Es decir, cómo es el mundo exterior no es cómo se representa mi mente. Lo que yo veo, oigo, siento, toda mi percepción es un procesamiento de mi cerebro. Y entonces, cuando tomo un enteógeno, lo que ocurre es que hay partes del cerebro que empiezan como a apagarse. Y hay otras que empiezan a conectarse. Y entonces la información se procesa de una manera totalmente diferente. Y empiezo, claro, y empiezo a percibir de una manera totalmente diferente. ¿No? Los viajes psicodélicos, lo primero que te cuentan no es cómo se distorsiona la visión. Pero, inciso rápido y pregunta, para los que nos puedan estar escuchando. ¿Pero entonces pierdes la conciencia? Para nada. Es que eso es lo importante de los enteógenos. O sea, no sirve para evadirte. Serviría también. Una herramienta sirve para muchas cosas, dependiendo de para qué lo uses tú. El objetivo que tú le pongas. Uno de los enteógenos que se pueden utilizar son los hongos. Los hongos mágicos, ¿no? Bueno, esto si se lo cuentas a chavales jóvenes, pues los conocen. Y lo que te van a decir, ah, los hongos esos de los que te partes de risa. Esa es su función para ellos. Porque es lo que les han contado. Bien. Pero si se los pones en otro contexto, pues les puedes decir, mira, eso es una parte. Pero si tú tienes un problema o quieres resolver alguna duda o algo existencial que tú tengas y tomas hongos, de repente tu cerebro va a estar en otro estado totalmente diferente. Y como su percepción es diferente, el procesamiento de esa percepción también va a ser diferente y se va a mezclar con tus creencias anteriores, pero desde otro punto. Y claro, como estás en otro punto, tus conclusiones van a ser otras. Luego estás generando una cascada de creatividad. Ya solo por eso tendrían que ser súper respetados los enteógenos. Pero es que te llevan más allá. Porque el enteógeno también apaga tus juicios. Y de repente te encuentras pensando cosas que no te atreverías nunca porque van en contra de lo posible, de lo moral, de lo que sea. Y además hay otro efecto que es que cuando se empiezan a apagar tus juicios, de repente las emociones se calman y aparece un estado de paz y amor brutal. Y cuando llegas a ese estado y empiezas a percibir tu problema, empiezas a percibir a otros seres, tu sensación es totalmente diferente. Es que no hay problema. No hay nada que genere un conflicto entre los demás y yo. Pero si sigues todavía avanzando y se apagan las zonas del cerebro que tienen que ver con la motricidad, con la ubicación en el espacio, de repente ya no sabes dónde estás tú, dónde acabas tú, dónde empieza el resto del universo y te fundes en él. Y se llega a la sensación de totalidad. Aquí el punto sería decir, ah, pero es que eso lo está produciendo la droga. No es real. Bueno, también le puedes dar la vuelta y decir, oye, que mi cerebro procese así, ¿es lo normal o es el sistema educativo, el sistema represivo que yo he vivido? Porque lo que ha hecho fundamentalmente mi cerebro es apagar juicios y sensaciones chungas. Entonces, ¿qué quieres tú que sea la realidad? Es la pregunta que te queda al final. Bueno, ¿quieres que sea la de las sensaciones chungas y todas esas creencias? ¿Quieres que eso sea lo real? ¿O quieres que sea lo real que hay otros estados a los que podemos llegar y que si nos vamos deshaciendo de esa represión, se van a mostrar cada vez más presentes? Voy a tener una camina diferente. Aquí yo me veo obligado a compartir una experiencia y una iluminación que parece muy básica a lo mejor a simple vista y está muy ligado. Yo tenía como la creencia de que, joder, claro, solo tenemos resistencia a hacer las cosas que no nos gusta, como a recibir dolor y a recibir cosas que no nos gustan. Pero he sido plenamente consciente de que también tenemos resistencia y nos provoca demasiada tensión el vivir algo completamente opuesto. El vivir algo que nos dé tanto placer que nos saque de nuestros programas. Realmente creer, por ejemplo, que la vida es amor incondicional, algo que podemos estar escuchando y demás, y muchas de las cosas que has dicho, que la vida pueda ser algo tan increíble, es como que no te creas que es tan fácil de poder sentir. Es como el éxito este y como tenemos programas para autosabotearnos para el éxito, que es como que, oh, ¿qué ocurre aquí? No tiene mucho sentido. Entonces, el hecho de abrirse a ser amado, a recibir amor, ya ni a darle, a recibir amor, es algo, es placer, estamos hablando de recibir placer. Es algo que nos sentimos con resistencias y con rechazos y que no es tan fácil, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante tener claro esos dos puntos, que no solo las cosas que no nos gustan y el machaque, ¿no? Por eso, lo que decías tú, que ahí, pues tendremos que decidir, tendremos que decidir. O sea, si queremos vivir en un mundo a base de dolor, miedo y de George Orwell, de la novela de 1984, o queremos todo lo contrario. Y no, nosotros elegimos. Me parece un punto y un mensaje súper idóneo y perfecto. Tal cual, mira, es que además me viene, de nuevo, otra frase de estas del libro de Ángel Martín, que la frase decía algo así como, estar loco ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Estar loco del modo que lo estuvo él. Es decir, él llegó a un estado que yo, vamos, lo veo como si hubiese tenido su viaje iniciático a través del consumo de enteógenos, ¿no? Llega a ese punto en el que él descubre como que todo está unido, como que el universo le habla a través de todas esas señales, que las vas descubriendo, vas creando lo que tú quieras, que hay diferentes niveles en este juego, como que lo creas desde niveles superiores en los que puedes ver cómo funciona el teatro y luego eso que creas arriba se muestra en el mundo real. ¿Bien? A ver, cuando experimentas cosas de ese estilo, claro, entras en una crisis muy grande, interna, porque dices, ¿y qué es el mundo entonces? Porque a mí me lo han contado totalmente diferente, ¿vale? Y es muy duro el decir, ¿y esto cómo lo integro? Que puede ser, si no sabes integrarlo, puedes llegar a ese punto de desestabilización, ¿eh? Y entonces ahí lo normal es como caigas en manos de un psiquiatra, vas para adentro. Pero si has tenido un poco de experiencia y has logrado generar como unas estructuras mentales que te ayuden a encajar toda esa nueva vivencia, pues entonces ya puedes avanzar. Uno de los puntos importantes es el que comentabas, que en el fondo también es la huida del dolor, es decir, yo no me puedo abrir al amor porque cuando lo he hecho he sufrido. Bien, entonces no quiero lo que me va a llevar hacia ese sufrimiento y por tanto lo bloqueo también, ¿vale? Y eso es una de las cosas que se puede producir en estos viajes enteógenos porque también tus defensas internas, esa parte de tu subconsciente que está ahí como tapando lo malo que te ha ocurrido, también baja su intensidad y por lo tanto se pueden mostrar esos conflictos internos que se están viviendo. Pero que ocurra eso puede ser súper positivo porque precisamente sentirlo y poder liberarme de ello es lo que va a generar la sanación y el cambio profundo de mi vida. Vale, ¿cuál crees que es la parte que más le puede costar a la gente a la hora de, ya no de crear realidad, porque yo creo que todos creamos realidad, conscientemente o inconscientemente, sino a la hora de conscientemente crear realidad? Vale, lo de que creamos realidad yo creo que nadie debería tener dudas porque lo hacemos para la parte negativa de una manera espectacular. ¿Bien? Eso lo tenemos todo claro. Como nos dedicamos a pensar en lo negro, se nos va a acercar pero echando leches. ¿Bien? Luego, eso es la demostración. Tú creas tu realidad. Otra cosa es, ¿estás entrenado a hacerlo del otro modo? ¿A pensar en esa parte positiva y atraerla? Pues no, porque nuestra educación es el cuento de la lechera y las cien mil historias que te dicen que ¡Uy! Eso de la magia y eso de las ilusiones y el pensamiento positivo, todo eso son tonterías. Vale, pues ¿qué hemos cosechado? Pues unos niveles de depresión y adicción a los ansiolíticos y todo esto brutales. Digo, pues no sé si la solución va a ser esa, ¿no? ¿Qué es lo complicado de empezar a crear realidad? Pues lo complicado es que te vas a tener que enfrentar a tus traumas. A lo que está... A las heridas que tienes dentro de ti. Eso es lo complicado. ¿Bien? Porque precisamente los traumas son los que bloquean la realidad tal cual la vives tú. Y no quieres ir a ellos porque vas a sufrir. Vale, inciso. Un pequeño inciso. Entonces, pregunta para el usuario. Entonces, si mi vida siento que es un bucle y repetitiva, ¿es que me está pasando esto? ¿Es que me está pasando esto? Sí. Pero también aquí hay que hablar de nuevo del sistema complejo. Es que puede que no se haya originado en tu vida, sino que lo traigas de esa programación que arrastramos de los antepasados. Vale, pero eso como sentido de... Vale, por si a alguien no le termina de resonar porque no le ha pasado algo. Pero que no sirva como excusa para decir... Uy, esto es tan grande que cómo voy a poder hacerlo yo de limpiar toda esta mierda. Yo en una vida, ¿no? Que veo que hay mucha gente que quizá se lo toma como excusa de decir, mira toda la mierda que tengo yo, mira, tal. Y utiliza eso como medallitas para quedarse quieto y no avanzar. Vale, pues mira, lo voy a enfocar de otra manera, que es... El que hace eso también está creando su vida. Bien. Y en el fondo es lo que hacemos todos. Todos, la mayor parte de nuestra vida la creamos de manera inconsciente, a través de los programas que traemos. Es que requiere de mucha honestidad todo esto, ¿eh? El plantearnos, y de mucha consciencia, el plantearnos esto en todos los aspectos de nuestra vida... Pelita. Una serie que puede mostrarte visualmente este enlace es la de mi otra yo. Es una serie turca en la que se introducen las constelaciones familiares o las constelaciones sistémicas. Y se va viendo que vivencias que se tuvieron ya no tuyas, aunque en los diferentes capítulos se muestran tanto de tu vida como de otras, ¿no? Vivencias que pudo tener una abuela condicionan mi salud y mi relación incluso con mis propios padres o con las parejas que yo tengo. Es muy interesante verlo en una serie porque nosotros captamos como la vida a través de las imágenes o nos hacemos una idea de cómo funciona el mundo a través de la imagen o de las imágenes que nos generamos y leemos, ¿no? Pero si ya me están mostrando en esa serie esas imágenes que enlazan en ese sentido amplio, sistémico, la realidad, pues me resulta mucho más fácil entender cómo puede funcionar eso y abrirme a ver la vida de otro modo. Entrar en esa posibilidad de creación. Vale, herramientas. Muchas herramientas para poder lidiar con emociones, con, ¿no? De alguna forma también. O el sentirte, por lo menos, ya no, quizá no tener las riendas, pero sentirte por lo menos que estás de acuerdo con el conductor. Vamos a dejarlo ahí. Mira, ya que hablas de herramientas, que luego sale en los comentarios, aquí tenéis un libro que publiqué hace ya un par de años, que es la explicación del seminario de libertad emocional que podéis encontrar en la web libertademocional.es, también está en el canal de YouTube. Y ahí tenéis la explicación completa de todo este proceso, del tema este de mi libertad, del libre albedrío, de cómo se enlaza luego con la programación emocional que se ha realizado, cómo generar la desprogramación, cómo afecta eso en tu vida de pareja, en las relaciones, en el aprendizaje e incluso en tu salud. Bien. Luego las herramientas las tenéis en la web de libertademocional. Luego, lo que hay que, lo que se necesita para poder aplicar esas herramientas es la implicación. Bien. Ahí hay un punto en el que tú te tienes que sentar contigo mismo y con esa honestidad de decir, quiero cambiar. Bien. Y a partir de ahí avanzar con cariño y amor hacia ti. Porque la vas a cagar, la vas a cagar. No te preocupes. Es que estás luchando contra cosas gordas. Bien. Entonces, si te tratas con cariño, va, el proceso va a ser mucho más fácil. Pero tienes que tener una implicación para que todos los días le dediques un tiempo a ese avance que quieres realizar. Y herramientas tienes a montones. ¿Vale? Y es muy importante complementar las de liberación, las de conectar con mis emociones y soltarlas, con las de generar ilusión. Con las de visualizar, desear, permitirme soñar, autoengañarme, para generar esa energía positiva que me ayude en ese avance. Pero el primer paso es la implicación con ese cambio que quiero conseguir. Muy bueno. Un muy buen tema. Me encanta. Vale. Ligado con esto. Y te quería preguntar, de hecho lo quería preguntar en clases, pero ya que estoy, es idóneo. Todo este tema del crecimiento de la consciencia, el desarrollo personal, como queramos llamarlo, ¿no? A nivel de pareja. ¿Cómo lo ves? Porque yo me estoy dando cuenta de que si se limpia la comunicación, si se mantiene una buena comunicación con estos canales, puede ser un turbo, un boost súper interesante. De tener a alguien al lado que te esté mostrando cosas, ¿no? Porque me viene la frase esta de la pareja no está ahí para hacerte feliz, está para hacerte consciente, ¿no? Y quizá un compañero que te ayude a ser consciente en esta aventura de desarrollo espiritual es perfecto, ¿no? Es justo lo que necesitas. ¿Cómo lo ves? A ver, si tienes una pareja que está en tu misma onda en este sentido, es decir, que también ve la vida de esta manera, podemos crear la realidad, estamos en un proceso de sanación interna que nos permite ese avance, pues las cosas son más fáciles. Está claro, porque llega un momento en el que cuando se producen los roces, porque tú sigues con un montón de programas, la otra persona sigue con un montón de programas, es mucho más fácil llegar al punto de decir, para, para, que estamos en el programa. O después del roce, llegar y decir, vale, oye, que ya se ha vuelto a disparar. Bien, y entonces hay una facilidad de entender por ambas partes que eso que se ha activado no es algo que se vaya a mantener en el tiempo. Que sea así para siempre, que yo ya soy así, que la otra persona es así y entonces va a actuar siempre de este modo, ¿no? Sino que nos sirve lo que comentabas, para hacernos despejo y permitirnos tomar conciencia de todos esos programas que llevamos y a partir de ahí, poniendo esa implicación, empezar a cambiar. Entonces, ahora mismo tenemos unas posibilidades tremendas para, para generar unas relaciones muy diferentes a las que pudieron tener nuestros padres y generaciones anteriores, ¿no? Porque ya no vale la excusa de, es que yo soy así o es que no puedo cambiar. No, no, todo, todo se puede cambiar. Para el que cree realidad, no sé, me imagino que habrá otro personajillo ahí a cambiar. Pero sí, muy buen punto. Entonces, FETEN, claro, es que es una herramienta brutal, ¿no? Ya viéndolo de forma objetiva, fría, cerebro izquierdo. Es una herramienta que vas a tener ahí, que te va a recordar, te va a conocer, va a ser tu mejor mentor y tu mejor maestro y a la vez alguien al que vas a poder enseñar. O sea, es brutal. Y encima le puedes hacer el amor. O sea, ya es que lo tiene todo, macho. Vamos, no, porque ahí ya también desestresamos, liberamos un montonazo. Una herramienta también muy roma. Es como, ¿sabes? Sí, está muy bien. Sí, sí, no. La sexualidad tiene además varios niveles. Está el nivel más básico que sería el de descargar tensiones. Pero si tu nivel de represión sexual no es muy alto, según vayas descargando esas tensiones, de repente como que tu cuerpo también puede tener oportunidad de entrar en otro estado de conciencia. Esos estados que se logran a través de los enteógenos o meditación trascendental, bien, trabajo interno, también a través de la sexualidad se puede conseguir. Cuando te permites sentir, permites que fluya todo lo que está surgiendo en tu cuerpo, se apaga de nuevo la mente, el cuerpo siente y llegas a estados de conciencia y energéticos muy diferentes. Y por un lado puedes lograr sanaciones profundas y por otro lado puedes lograr dirigir la energía que se mueve en ese acto sexual hacia el deseo que tú quieras. O sea que también la sexualidad es, vamos, una herramienta súper poderosa, pero que también hay que empezar a aprender cómo utilizar y darle un objetivo, igual que a los enteógenos. Todos son herramientas. De cero, hay que empezar de cero, sí. Otro camino iniciático más, podríamos decir. En el fondo, yo creo que cualquier aspecto de nuestra vida se puede tratar de manera iniciática. Porque es un fractal de lo que hay en mí. Es una parte en el exterior que yo muestro de lo que soy internamente. Entonces, incluso mi labor, mis hobbies, también puede ser iniciático ese proceso. A mí me vienen los artesanos, pero sobre todo me vienen las imágenes de los artesanos orientales, que están como más relacionados con ese punto espiritual que se expresa a través de su labor, de lo que consiguen hacer. Y casi luego vienen esas historias mágicas, ¿no? De que tienen espíritu los objetos que han creado. Claro, lo han hecho de tal manera que ahí dentro se ha quedado condensada la energía que ellos han estado moviendo en ese proceso creador. Y en el fondo, pues, de nuevo, cuando estás creando de esa manera, se puede llegar a otros estados de consciencia, otras sensaciones, y pues aparecen realidades diferentes. Vale, ya sabéis, chicos. A ponerse las pilas en la cama a fuego. Chicos y chicas. Vale, entonces... Ya hemos visto un poco con qué podemos contar para crear realidad, qué trampas podemos tener, pero a nivel de enemigos, podemos tener como enemigos a la hora de crear realidad. Por ejemplo, el tema este de los cuatro jinetes, ¿no? Vale. A ver, yo aquí empiezo definiendo un concepto o dos, y a partir de ahí siendo coherente. Si tú creas la realidad, ¿la creas toda o creas parte? Yo diría que toda, ¿no? Si la creas toda, los enemigos son los que has creado tú. Si creas parte, te estás complicando la vida. Vale. ¿Te estás complicando la vida por qué? Porque a partir de ahí hay un poder que tú no tienes y que tiene algo externo y si es más poderoso que tú, pues ya estás en el jaleo de siempre. No, yo prefiero lo primero. Sí, yo soy de los demás. Exacto. Luego, empezando con las máximas espirituales. Si todos somos uno, es decir, somos una manifestación del todo, tenemos el poder del todo. Por lo tanto, yo genero toda la realidad. Si genero toda la realidad, todo lo que ocurre, lo he creado yo. Cada cosa que nombro, yo la creo. Luego, si nombro al enemigo, pues estoy creando al enemigo. ¿Cuál es el problema de crear enemigos? Que yo le doy poder. Y me lo quito a mí. Se lo doy a él. En el fondo, no es que me lo quite. Es que creo una idea en mi mente, un programa en mi mente, que está diciendo, él tiene estas capacidades y tú no puedes oponerte a. Pero en el momento que te vuelves a hacer consciente, dices, pero si es que él solo ha creado yo. Pues entonces se puede empezar a producir el cambio. Si entras en un estado de consciencia más amplio, en el que te permites contemplar toda esa realidad como si fuese un teatro, pues hasta te puede venir la risa cuando dices, madre mía, pero qué personajes me he creado yo aquí. Y luego me he dado el papel de estarme quejando una y otra vez de haber creado estos personajes. Si eso lo llevas un poco al absurdo, a la risa, pues también es una manera en la que puedes liberarte de la energía que ha creado esos personajes y entonces se transforma. Desaparece todo eso de tu realidad. Así que manténlo simple. No te compliques la vida con creaciones que no quieras que estén en tu vida. Vale, vale. Yo, mira, me estaba viniendo que en plan, claro, como siento que me estoy conociendo todavía, no sé si en realidad me lo estoy complicando o me va a descubrir algo que realmente... Me siento un poco así. O sea, como te estás descubriendo, no sabes si en realidad quieres tener enemigos. A ver, el enemigo es un maestro. ¿No? No, eso es una creencia. Por lo tanto, se va a mostrar en tu realidad. Vale. Bien. Y cuidado, porque tú puedes amar al enemigo entonces porque es un maestro, pero estarás creando enemigos continuamente para que sigan siendo tus maestros. Bien. Y siendo creativo, ¿hay otra manera de tener maestros sin que sean enemigos? Habría que preguntarle a Dani sobre la etimología de enemigo, pero... Estuvimos hablando hace un momento sobre las parejas. Sí, mira. Oh, interesante. Un contrario complementario. Fíjate... El gran maestro. Vale. Bueno, es que muchas veces tu pareja se puede adoptar rápidamente el papel de enemigo. Muy rápido. De enemigo, claro, claro. De enemigo en la peruana, además. Pero bueno, un enemigo con el que luego haces el amor, las cosas van cambiando, ¿no? Se esfuavizan y... Pero fijaros en qué mundo estamos entrando. Que luego casi nuestra... Desarrollar nuestra creatividad casi es la herramienta que nos da más poder. Porque tenemos que salir de esos cuatro jinetes, de cómo nos han contado qué es la vida, de qué puedo hacer, con qué lo puedo hacer, cómo lo debo hacer, si está bien o si está mal. Entonces, si soy creativo, todo eso se va expandiendo. Y voy sacando de mi vida lo que no necesite, lo que me limita. ¿Por qué necesito un enemigo? Lo que tengo es un colaborador que es honesto conmigo. Y al ser honesto, me hace ser honesto. Aunque eso signifique meternos gritos. ¿Vale? Pues ya está. Me ha ayudado a hacer consciente esa parte y eso lo puedo transformar. Pero ya es un colaborador, no es un enemigo. Vale. Hombre, sí, yo abrazaba el concepto ya. Vale, pero me gusta, ¿no? Es como un poco lo que hablábamos también de crear dolor o crear placer, ¿no? ¿Por qué no una vida solo de placer? Lo dulce sabe más dulce y lo amargo viene primero. Pero eso es algo que ocurre, ¿no? Vale. ¿Y cómo podemos ser creativos para transformar esa creencia? Necesito lo amargo porque si no, lo dulce no me va a saber lo suficiente. Creamos el nuevo sabor que haga que el dulce sepa más dulce, pero que no sea amargo. Bien. O también puedo buscar por qué necesito que sean las cosas dulces o por qué no puedo disfrutar de lo amargo. Simplemente es... El examinar, ¿no? El examinar todos estos puntos. Estamos viendo para quedarte en el que más estabilidad te vas a armar, ¿no? Sí, sí. Me gusta que hagamos este pensamiento bilateral. Mira, incluso me está viniendo el tema este de los cuatro sabores, ¿no? Ácido, ácido, dulce, amargo y salado. Tendrá que ver con los cuatro conflictos básicos biológicos. Lo del ácido con la ira yo lo he visto muy relacionado. Claro. Y por eso compensamos luego con el tipo de comida, la carencia emocional o el conflicto emocional que estemos viviendo. Pero entonces buscar que sea más dulce lo único que harías sería profundizar la falta de dulzura. ¡Qué buen punto! Por eso la gente no se echa azúcar en el café. Porque quiere salir de un conflicto. Me encanta, tío. Yo cada vez veo más que no podemos evitar expresar con cada acto por mínimo que sea toda nuestra vida. Y que cada acto, ¿no? Y ahí es donde cobra todo este sentido la simbología y la biodescalificación y lo que habíamos hablado desde un principio. Me parece brutal y me parece algo súper en red y divertido. Es interesante. Coincido totalmente. Pues nada. ¿Alguna cosa de la que quieras hablar? ¿Alguna cosa que quieras comentar? ¿O continuamos con la despedida? Pues yo creo que ya lo hemos dejado en buen punto. Así que... Pues nada. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo. Y un placer compartir este tiempo contigo, Alejandro, que... Pues eso. Las preguntas que propones, las reflexiones, pues... Son... Así... De las que te incitan, ¿no? A repensar cosas o abrir otros... Otras posibilidades y eso es lo que al final te enriquece. Así que eres otro colaborador de estos... Colaborador maestro. Y te lo agradezco también. Nada, perfecto. Y nada, dejad vuestros comentarios, darle a like. Le estamos dando mucho amor al canal. Con un Noel, con un Paco, con un Alex, le estamos dando mucho. Y... Y bueno, nada, que hagáis clips si os interesa, que comentéis qué cosas son molar ver en el canal y demás. Y... Y bueno, que hasta la próxima, que nos veremos, que menos es más y hasta pronto. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao. Chao.